En el lenguaje misterioso de tus ojos Hay un tema que destaca, sensibilidad Y en las sensibles líneas de tu cuerpo hermoso Las curvas que se admiran despiertan ilusión Y es la cadencia de tu voz tan cristalina Tan suave y agrentada de inota irrealidad Que impresionada por todos tus encantos Se conmovió mi lira y en mí la inspiración Por ese cuerpo herlado de belleza Tus ojos soñadores y tu rostro albénica Por esa boca de concha nacarada Tu mirada imperiosa y tu andar Señorí Te comparo con una santa diosa Longuina seductora O al flor primavera Ofrendándote con notas de mi lira Con fibras de mi alma Tu canto juvenil Ofrendándote con notas de mi lira Con fibras de mi lira Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil 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 Tu encanto flood